¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este año hemos llegado un poco antes, lo cual mola mucho, yo creo que os mola el nuevo formato del canal, que ahora nos dediquemos a actualizaciones y noticias separadas. Ostras, aquí no está puesto el Imperator, tendré que cambiarlo. En fin, vamos al diario de desarrollo, que en general es cambios que viene en la siguiente actualización de Stellaris, ¿vale? Muy, muy, muy sencillito, ¿ok? Sobre la tecnología de Maravillas Galácticas, que era la ventaja de ascensión que nos permitía hacer megaestructuras, ¿vale? Pues ahora la han cambiado, ¿vale? Porque dicen que se sentía que tenían demasiadas, o sea, te daba demasiados poderes, por así decirlo. Es decir, que conseguir esta ventaja de ascensión te permitía hacer 8 megaestructuras, es decir, todas las megaestructuras que había, básicamente. Y que solo quieren cambiar, ¿vale? Entonces, que ahora muchas se desbloquearán simplemente con tecnologías, ¿vale? Y otras tantas, pues sí que han quedado reservadas para esta ventaja de ascensión de las Maravillas Galácticas, ¿vale? Entonces, sin más chicos, esos son todos los cambios. Dicen que básicamente las que se van a conseguir por tecnología van a ser estas. Es decir, la de el centro de coordinación estratégico, la instalación de arte gigantesca, la asamblea interestelar, el nexo científico y el Sentry Array, pues van a ser las que se consigan mediante tecnología. Y el resto, pues las 1, 2, 3, 4 y 5, pues las 3 anteriores, las otras 3, pues nos permitirán desbloquear los anillos mundo, el descompresor de materia y la esfera de Dyson, ¿vale? Así que ya está, eso es todo por este diario de desarrollo de hoy. Nuevamente, pediros disculpas por la escasez de contenido de estos días, estoy preparando algo bastante grande. Tenía intención de que se hubieran publicado ciertas cosillas del Cruiser Kings, que hubo un teaser que nadie dijo nada, por cierto, en comunidad. Es que voy con cuidado por si likeo algo, ¿vale? Hay cosas sucias, por cierto, haceros miembros que os paso los vídeos antes. Aquí, tío, puse el teaser, pero... pero no sé, creo que no lo ha adivinado nadie. Mecklenburgo, Polonia, Pomerania y Sacro Imperio, Dani Valcarce es el que más se acercó. ¿Realizando un mod? ¿Quién sabe? ¿Taxon en el Imperator hay solo mapa político para el mapa en vez del geopolítico? ¿Cómo? En el Imperator hay modo político solo para el mapa, hay, no sé, todos los mapas, como cualquier juego de Paradox. Pomerania, Polonia y el SIR, este señor ha acertado también. Tripla, Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, sí señor, has acertado, tío. Te voy a regalar el World of the Century. En fin, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao.